Brains es una empresa de desarrollo de videojuegos basada en Bogotá. Nosotros arrancamos a finales de 2010 a desarrollar videojuegos. El equipo que trabaja o con el que comenzamos Brains venía trabajando desde tiempo atrás en otras áreas de animación digital, de nuevos medios, web, de aplicaciones, que en realidad aumentaba todo este tipo de cosas. Entonces ya era un equipo que venía con cierta experticia en temas visuales y en temas interactivos. Y tomamos la decisión en 2010 de explorar el camino de los videojuegos, ya que había un auge en todo el tema de teléfonos inteligentes y creación de contenidos. Queríamos crear propiedades originales y en ese momento volcamos toda nuestra atención a crearlas a través de videojuegos para móviles. Empezamos trabajando para dispositivos de Apple. Y creo que esto ha sido un proceso. Desde 2011, que la empresa empezó formalmente a hacer su primer videojuego, hasta ahorita, digamos, 2016, que lanzamos World War Doe, creo que hemos venido en un proceso de aprendizaje, tanto en la parte visual como en la parte técnica. Digamos que la magia de los videojuegos es que son un producto interactivo que combina muchas cosas. Y digamos que no solo tiene que ser muy limpio a nivel gráfico, sino que tiene que funcionar bien a nivel técnico. Originalmente nosotros estamos invirtiendo entre año y medio, dos años, para poder salir al mercado con un juego. Lo que hicimos con World War Doe fue tratar de llevarlo lo más rápido que pudiéramos a las manos de los jugadores y desde ese punto empezar a evolucionarlo. Nosotros empezamos a trabajar en este juego a mediados de abril. Empezamos, digamos, como todo el proceso de prototipado. Y ya un par de meses después, el juego se podía jugar y era bastante divertido. Y lo que hemos hecho durante este semestre prácticamente, ha sido mejorar sobre ese prototipo, mejorar sobre esa experiencia. Y sentimos que ya para esta época teníamos un producto donde lo siguiente que necesitábamos era empezar a recibir retroalimentación de jugadores. Por eso tomamos la determinación de hacer un primer lanzamiento en dos países, en Colombia y México. Bueno, lanzamos el 8 de diciembre. Tuvimos la fortuna de estar destacado por la tienda de Apple, tanto en México como en Colombia. En Colombia tuvimos el banner principal, que es, digamos, como a nivel editorial, la posición más privilegiada de la tienda. Y es algo, digamos, que prácticamente todos los desarrolladores buscan. Nosotros hemos tenido la fortuna hasta ahora que todos los juegos, hemos lanzado cuatro juegos, todos han sido destacados por las tiendas donde los hemos puesto, tanto Apple como Google. Y pues estar ahí en el frente de la tienda no solo es un reconocimiento a los valores de producción del juego, sino que también nos permite posicionarlo, digamos, como tener como un empujón de arranque. En esta semana llegamos a estar en el tercer lugar en las listas de descargas de juegos de estrategia en Apple. Y pues eso es un orgullo y nos da también mayor información para poder mejorar el juego. Ya estamos preparando nuestra siguiente actualización basada en esa primera experiencia. El proceso va a seguir iterando semana a semana. Bueno, desde Brains nosotros hemos estado trabajando muy de cerca, no solo con las asociaciones de desarrolladores, digamos, con otros desarrolladores locales, tratando de impulsarnos entre nosotros y mejorar la calidad de los juegos que hacemos, sino que también hemos estado cooperando muy de cerca con el gobierno. Digamos que el proceso ha sido interesante en el sentido que en el momento que se empezaron a consolidar estudios de videojuego en el país, digamos que sincronizó o estuvo empalmado muy bien con el enfoque que empezó a darle el Ministerio de las TIC a los temas de contenidos digitales. Digamos que a través de la agencia de contenidos digitales el Ministerio ha venido entendiendo todas las manifestaciones de contenidos digitales, de animación, videojuegos, música y otras verticales y digamos que llevamos los cinco años largos que llevamos trabajando en videojuegos, llevamos trabajando de la mano en el Ministerio, viendo cómo fortalecer la industria a través de eventos como Colombia 3.0, bueno, este año Colombia 4.0, a través de programas de formación y particularmente este año el Ministerio lanzó una convocatoria de transferencia de conocimiento que lo que buscaba es que empresas un poco más experimentadas transferirían conocimiento a empresas que venían en camino digamos que ya tienen potencial, que han validado su potencial pero que requieren ese empujón. Nosotros fuimos beneficiados por esa convocatoria como empresa A o empresa de las que jalonan a otras empresas. Eso quiere decir que el Ministerio nos dio un apoyo para poder validar nuestro prototipo de World War Dove y eso digamos que nos permitió salir al mercado más rápido y tener mejor información, mejores bases y al mismo tiempo tomar los aprendizajes que estamos percibiendo de este juego y de nuestros juegos anteriores y transferirlos a otras dos empresas. Estamos apoyando a una empresa en Caramanca que se llama Below the Game, una empresa aquí en Bogotá que se llama TeraVision Games.